Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Ya no venga más con eso, cuéntame a mí Si desde el principio siempre estuve ahí Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta estar rodando porque amas a él Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas, repartir el corazón Sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme un corazón